Estoy grabando esto, tira la tuya Yo voy a grabar Vale, que esto lo va a ver tu padre Tu padre, eso lo envío por Facebook Gracias Gracias por qué? Por todo Vamos a hacer que llorara No, pero el que le ha hecho es a tu abuela Este es gritarle Ya Yo quiero hablar Otra vez, ya puedo doler Un feliz aniversario Que lo pasen bien Y que yo los bendiga a todos